No hemos girado hasta el momento ninguna disposición, pero lo que tenemos es una propuesta o análisis que estamos haciendo a nivel de jefaturas para considerar la regulación del uso del gorro Navarone. Ya hay algunos elementos en la institución o documentos que regulan su uso. El gorro Navarone es un gran saludo de la ciudad de México, y el gorro Navarone es un gran saludo de la ciudad de México. Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com